Yo descubrí América, mira que juego inventé Y yo le preste no quiere cruzar Marquillo, mire, yo me voy a tomar a tu niña Y yo le voy a mandar un bombillo fiado ¡Oye papá! ¡Ya me voy corriendo! Llegó a buscar un bombillo mi papá Gracias papá mío por confiar en tu hijo Más, 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 más bacano Mira a mi amiguito Marquillo allá donde va Yo lo voy a esperar de aquí cuando vuelva Me voy a esperar de aquí, voy a poner la bicicleta aquí Y me voy a sentar de aquí ahora Senta de aquí, me voy a esperar de que venga Me dice mi papá que le mande un bombillo Me dice mi papá que se lo mande Y ya le miro una mata de naranja Y tan toritos maduros Cuando yo sea grande quiero tener uno ¡Ay no! ¡Está más bonito! ¡Amiguita! Dime amiguita ¿Hay bombillo ahí? Sí amiguita, hay uno solo ¿Qué dice mi papá? Que le mande uno fiado y se lo paga después Ah no, es que no soy yo la que sé de eso Es mi mamá la dueña de colmado Pero mi papá siempre manda a coger cosas fiadas Y nunca las paga Ah, pues está bien niño, toma, cógelo Y se lo paga después Está bien amiguita, este lo paga nunca No me apuntalo en el cuaderno de nunca Este colmado va a tener mucho dinero ¡Mucho dinero! ¡Amiguitos! ¡Diste mi amiguita! Amiguitos, tú estás como tres horas esperándote aquí Pa' juegar Ese sería mi odio, juegar contigo Pero, pero es que yo ando en un mandato Comprando un bombillo ¿Qué es eso amiguita? Un bombillo Tú no sabes amiguitos Mira que te voy a diseñar Esto es un alumbrador Que se alusa Al usar de lo que no alusa de noche y de día Porque esto es un bombillo Adiós amiguitos Pero eso parece una pelota ¿De verdad amiguitos? Pues vamos a jugar ahí con ella Está bien amiguitos Vamos a jugar ahí con ella Entrable en la caja Pa' que sea una pelota suave Vete pa' allá Lejísimo pa' tirarla ¡Tírala! Está bien amiguitos Prepárate pa' esta lanzadura ¡Yale! Yo estoy como loco ¡Yale! Se salgó ¡Ahí voy! Ya amiguitos Casi, casi lo paro Tú a ver Ahora prepárate Para hacer el tentamiento Tú a ver Pues poquito la gana amiguitos Viste que ya soy muy inteligente ¡Yale! Ya está todo roteado la caja Déjame amararlo con esta fundita Que yo tengo aquí Lo voy a amarar ¡Apérate amiguitos! Tú a verás Cuando yo amaré esta funda Va a ser más velo Que un velo Yo estoy más emocionado Porque estoy haciendo una travesura Más buena Yo, yo, yo Yo me voy a llamar Amiguitos Me voy a llamar Tiraduro ¡Apérate amiguitos! ¿Viste amiguitos? Eso fue un tiro en el prueba Ahora este va a ser más fenomenal ¡Apérate amiguitos! Ya estoy la trofea amiguitos ¡Lanzámela amiguitos! Ya bien amiguitos Tú a prepararse para hacer esto Te voy a tirar más duro Que el lanzamiento de Goku en la nube ¡Prepárate! ¡Claro amiguitos! Le lanzaste más fuerte que nunca ¡Claro amiguitos! Es que yo tengo fuerza Me voy a tener que ir amiguitos Porque mi papá me está esperando Con el bimbilingo que tú dijiste ¿Oíste? ¡Adiós! ¡Adiós pereidón! ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Papá! ¡Dígame, Mike Kilio! ¡Mira a este bimbilingo que le traje! ¡Pero tú no lo comas mucho! ¡Pasa mi bombillo! ¡Venga! ¡Tenga! ¡Pero! Por este bombillo está viniendo como muy arremendado Con demasiada seguridad ¡Pero bueno! ¡Sí, papá! ¡Hay que hacer una nueva promoción! ¡Makilio! ¡Lo fui yo, papá! ¡Yo tengo una emoción! ¡Estoy jugando Bricky Fire! ¡Y me estoy laigando muchas fotos! ¡Ah! ¡Gelial! Parezco a William Levy En ese, en ese sepio que me tiré ¡Sí, sí! ¡Déjame dejar mi teléfono aquí! ¡Caigando! ¡Que me voy a ir para allá adentro! ¡Me voy a dejar ir cargando ese vlog! ¡Déjame laigarme para allá adentro! ¡Ajuegar! ¡Yo como mi mejor amiguito! ¡Porque es mi mejor amiguito! ¡A ver con tu cajito! ¡Mua! ¡Vámonos! Yo estoy construyendo una construcción Que no se construye ahora no, esta vez Porque esta es una construcción Más, más buena ¡Va, verá cuando yo la construya! ¡Aaah! Yo tengo una emoción, para llegar a mi amiguito, para regalarle un cariño a mi, si yo tuviera una bicicleta para llegar más rápido, amiguito, oye mi amiguito llamándome, apérame a mi contribución, no te caigas, buena loca, que yo te voy a contribuir ahorita, dime amiguito, yo vine a jugar contigo amiguito, pero no la sé que un día venga, porque yo no quiero jugar con ustedes, no, porque ustedes cuando yo me quedo y yo no la encuentro, ustedes no saben, tú estás loco amiguito, voy a jugar con todo mi carrito, y ya lo amiguito, con esos caritos, ven para acá, corre, Mi emoción es más feliz que una rana Amiguito, pero Ejiel, amiguito, tú te estás feliz que estás llorando de la emoción Pero amiguito, lo estás pisando, amiguito Es que amiguito, yo te estoy pisando, yo no te estoy pisando, mamá Mi teléfono, amiguito, que está ahí caigando ¿Pero dónde, amiguito, estás caigando? Yo no lo veo Abajo de tu taceta, de glotas caigando Pero no te rotiaba, amiguito, mira Ejiel, amiguito, si tú supieras que tú me laigaste, un poquito me daña mi iPhone 15 Pero ¿y cuándo te vamos a jugar? Ahora, amiguito, amiguito, van, echa pa' acá, ven Está bien, amiguito Ya, ya, ya estoy aquí, amiguito Yupi, soy un contrattador Qué bacano, amiguito Amiguito, pero Pero, ¿tú no me vas a prestar? Amiguito, pero, pero tú no me vas a prestar, no Yo me voy Amiguito, no te vayas, ven, que te tengo una sorpresa ¿Y dónde vas, amiguito? Amiguito, pero ¿y cuál es la sorpresa que tú me tienes? Yo lo sé, amiguito, pa' que tú veas Está bien, amiguito ¿Y qué tú vas a ir mirando? Ya, 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 ya no estoy mirando Abre los ojos ya Pero, pero es la sorpresa, amiguito A ver, míralo ahí, amiguito Ay, ñeñe, tú con todos esos carros grandes Manuca, manuquísima, voy a jugar contigo Pues loco, me voy Y pues loco, le voy a decir al mundo entero Que tú te ñampeaste dos aguapates Tú a verás ¡Ajá, se mamó! Cuando yo sea grande, voy a hacer una contribución de un apartamento gigante Tú a verás cuando yo sea millonario ¡Eh, je, 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 je! ¡Maiquilio! ¡Dígame, don millón! ¿Cómo dejes estas ropas secando aquí, oyó? Me la cuida Está bien, yo se la voy a cuidar Desde aquí, usted me escucha Está bien, yo voy a confiar en usted No deje que me la ponga la mano, oyó Bueno Pero, pero, pero ese hombre se fue Y dejó la ropa sola ¿A quién será que se la habrá dejado? Nadie me está viendo Tú a verás Pero esa cosa como que está muy bonita Está como muy sola Tú a verás ¡Yá, che, mira! ¡Mira un palantarón! ¡Jajajajaja! Yo me lo voy a llevar ¡Ajá, se mamó! Tú a verás Nadie me está viendo Yo me lo voy a poner aquí, mimito Tú a verás Lo voy a coger para mí ¡Qué bacano me está quedando! ¡Mira, Nike y Broly! ¡Yale! ¡Ay, yo me está observando! Yo voy a observar más bacano. El hombre amarillo me va a llamar. ¡Yale! ¡Yale! Pero yo soy un super bueno amarillo. Voy a compartir. ¡Yale! ¡Tú verás, hasta que estés robando! ¡Lo voy a dar una pedra! ¡Yo soy el más super héroe del mundo! Pero esta vaina me está dando como calor. Yo me la voy a quitar. Y la voy a dejar aquí mismo. Porque esta vaina no sirve. ¡Esto está ñañao! ¡Buen loco! ¡Yo no te quiero a ti! ¡Se ñaño! ¡Tú mismo! ¡Esta vaina no sirve! ¡Esto está ñañao! ¡Yale! ¡Mira un pajarito! ¡Pajarito! ¡Yale! Pero... Pero... ¿Y quién fue que me chungó a mí? ¡Se sintió bacano! ¡Yo voy a jugar y pasear! ¡Yale! ¡Yale! ¡Mira qué mango ni más grande! ¡Yo quisiera un mango igual que él! ¡Yale! ¡Mira a mi amiguito Marquilio! ¡Dame el pan de él! ¡Amiguito! ¡Yo tengo uno mango así! ¡Yo voy a ser más feliz! ¡Amiguito! ¡Yo vine a jugar contigo! ¡La baba se me vuelve agua! ¡Amiguito! ¡Qué mango ni mago! ¡Esto está quedando como loco! ¡Amiguito! ¡Amiguito! ¡Pero! ¿Y cuándo tú llegaste? ¡Hace un ratito! ¡Yo estoy aquí para... ¡No está como loco! ¡Tú no llegaste! ¿Y quién es que está aquí si yo no llegué? ¡Tú eres un mentiroso! ¡Porque yo no te había visto aquí! ¿Cuándo tú llegaste? ¡Ay Dios! ¡Tú estás como loco! ¡Yo mejor me voy! ¡Esto amiguito está como loco! ¡Di que llegó hace rato! ¡Yo sé que no me voy! ¡Tú estás como loco! ¡Esto amiguito está como loco! ¡Esto amiguito está como loco! ¡Pero que yo soy más inteligente! ¡Esto amiguito está como loco! ¡Es por eso que yo no quiero saber de él! ¡Y que es que él trabaja hace rato! ¡Seré yo loco! ¡Esto muchacho está como loco! ¡No me voy a poner a jugar mejor! ¡No me voy a poner a jugar! Vamos a ver si la ropa mía está seca. Porque yo dime que lo que ella trabaja. ¡Va! ¿Cá es la ropa mía? ¡Mikey Leo! ¿Y la ropa que yo dejé aquí? ¡Dígame señor! ¡La ropa que yo dejé aquí! ¡Que le dejé que me cuide! ¡Que la dejé secando! ¡Ropa! ¡Usted está como loco! ¡Yo no he visto ropa mía! ¡La ropa amarilla que yo dejé aquí! ¡Que te la dejé cuidando! ¡Ay! ¡Yo creo que! ¡Que yo la dejé allí! ¡Apárense! ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Ay! ¡Esa fue la ropa que ñuña ñuña! ¡Yo me dejé! ¡Ay! 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 ¡Ay!